La temporada de los visitantes gira en torno a la llegada de la oscuridad al sistema solar. Al inicio de esto, las pirámides invaden el sistema, y el estratega Rasputin trata de detenerlas, pero sin éxito. Es derrotado y se desactiva. Anna Bray logra intervenir y trabaja durante la temporada para almacenar todo lo que queda del estratega dentro de un engramo. Las pirámides ya se habían instalado en el sistema y se habían posado sobre los distintos destinos de Io, Mercurio, Marte y Titán. En Io, la pirámide nos comenzó a absorber como lo hizo en Bastión de Sombras. Sin embargo, Sabathun logró interferir y cortar las comunicaciones, llevándonos a su plano ascendente. Semana tras semana, pasábamos los obstáculos de Sabathun y Nocris. Nocris seguía vivo. Hizo un trato con Sabathun compartiendo con ella sus conocimientos sobre la necromancia, que aún no sabemos para qué quiere usar. Tras superar esas interferencias, lográbamos llegar al árbol de hojas plateadas, que creemos que pudo ser fruto de la semilla que encontró Osiris. De cualquier modo, desde ese árbol recibimos los mensajes de la oscuridad que Eris traducía para nosotros. El árbol, semana tras semana, se volvía más oscuro, y sus mensajes fueron principalmente de advertencia y reflexión. Nos hacían ver que no sabemos prácticamente nada sobre la luz, el por qué nos revive sin alternativa, por qué al hacerlo perdemos nuestros recuerdos, por qué defendemos algo que no conocemos del todo y que de hecho podría tener intenciones malvadas. La oscuridad nos hizo preguntarnos cosas que deberíamos habernos preguntado sobre la luz, al igual que nos lo preguntamos sobre la oscuridad, y nos dio un último mensaje, y fue que un poder ancestral se ocultaba en Europa, algo que descubriríamos más tarde. En aquel momento había que actuar, así que comenzamos la evacuación de las distintas destinaciones para salvar a todo el mundo posible. Sloan se quedó en Titán para enfrentarse a la pirámide por sí misma. Asher Mir derrumbó el piramidión sobre sí mismo para evitar que lograran acceder a sus misterios. El hermano Vance entró en el Bosque Infinito de Mercurio, donde se encontró a un doble de sí mismo al que se enfrentó, y Ana logró salvar a Rasputina almacenándolo en un engrama, para poder traerlo de vuelta a la torre, y quizás en el futuro, de algún modo. Justo al final de la temporada, vivimos otro evento en vivo. El viajero comenzó a sanar y a brillar como nunca. La oscuridad entonces empezó a consumir las destinaciones y a envolvernos a nosotros y al viajero en pura oscuridad. Justo entonces, la luz del viajero creó un destello que apartó la oscuridad y lo suficiente como para evitar que nos consumirá por completo. Es posible que ese evento causara algún tipo de efecto secundario, pues fue realmente extraordinario y misterioso. De cualquier modo, el viajero no salvó de ser consumidos por la oscuridad, salvo por los mundos de Marte, Io, Mercurio y Titán, que fueron consumidos por completo.